Gracias por continuar informándose con nosotros. A propósito, del Día del Periodista Salvadoreño, hoy, 31 de julio, en nuestro tema del día, vamos a ver la importancia de la credibilidad de los periodistas y los medios en general en la sociedad. El trabajo del periodista no solo es recolectar la información, procesarla y divulgarla. También tiene la responsabilidad de confirmarla y comprobar los hechos. De ahí, el valor fundamental del periodista y del medio de comunicación responsable, la credibilidad de la información ante la sociedad. La credibilidad es el capital fundamental del periodismo, independientemente del medio de comunicación donde trabajes. En la medida que las y los periodistas hagan su trabajo como corresponde, en el deber ser del periodismo, lógicamente la ciudadanía creerá en estos medios de comunicación. Y es el reto que tenemos todos los periodistas y los medios de mantener esa credibilidad. La expansión de las redes sociales ha elevado el flujo de información y la preocupación por el nivel de credibilidad, por el exceso de noticias falsas e informativos digitales sin mayor respaldo y responsabilidad. Digamos, este crecimiento y este auge nos ha obligado como periodistas a ser más cuidadosos en la fuente de información que obtenemos y en la información que recabamos. Lamentablemente la desinformación es un elemento que se está volviendo muy común, sobre todo en las redes sociales en cuanto a la difusión de contenidos. Si hay algo que está restándole gravemente credibilidad al trabajo periodístico, es el mal uso que alguna gente del gremio periodístico y gente de fuera del gremio en general hace el mal uso que hacen las tecnologías. Las noticias confirmadas, con fuentes creíbles y el rigor profesional para su divulgación son elementos básicos para garantizar la credibilidad y confianza del periodista y del medio a la sociedad. La verdad que todos tenemos la capacidad de decidir cómo informarnos. Si se quiere vivir en un mundo de rumores o de cosas que no necesariamente sean ciertas, pues se vive ahí. De lo contrario, uno se informa siempre en los medios ya conocidos y con una trayectoria, pues, que por años se ha venido construyendo. Vamos a tener credibilidad en la medida en que los temas que abordemos son los temas de interés público, son los problemas que afectan a la gente. Las palabras sobre los hombros del periodista está la tremenda función de construir también ciudadanía. Nosotros tenemos la obligación también de no tomar información que no tengamos certeza de la fuente, como yo decía en un principio, de dónde viene. Ahora esto nos está obligando a corroborar la fuente. La credibilidad es el pilar fundamental del periodismo y los medios noticiosos. Un valor que se fortalece y se protege todos los días, como la democracia. Con imágenes de Everama, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, 31 de julio, seguimos hablando del Día del Periodista, un día muy importante para toda la comunicación y todo lo que comprende, digamos, el informar día a día de lo que ocurre tanto en El Salvador como a nivel internacional también. Sí, bien interesante también ese análisis que estaban mencionando acerca del tema de corroborar nuevamente la información, este fenómeno que también surge con las nuevas tecnologías y demás, que creo yo que es lo que hacia eso vamos, ¿verdad? Hacia eso vamos y sería interesante también conocer esta perspectiva de las personas que ahora tienen esta oportunidad de estar con mayor cercanía a través de las redes sociales y en contacto directo también con los generadores de esta información. Cosa que también es una ventaja y habría que generar esa interacción más cercana con los televidentes. Así es, es importante eso. Creo yo que más allá de toda la revolución que existe a nivel de la información, la cantidad de información que está disponible para todos en todo momento, es importante también que se le dé espacio a la sistematización de la información. En el sentido de que la labor del periodista es eso, sistematizar la información y, digamos, ampliar lo que en determinado momento se lee en redes sociales. Y es por eso que entran en un papel muy importante los medios como la televisión, como la radio, donde ya se amplía la información que a veces se resume, digamos, en un tuit. Pero toda la información tiene un contexto, tiene, digamos, una cantidad de situaciones que la rodean y a veces en un tuit no basta, digamos, solo se da, digamos, un elemento importante de la información. Pero hay toda una cantidad de cosas que están ocurriendo alrededor de esa información y esa es la labor del periodista, ampliar esa información, explicarla, darle, digamos, el sentido a esa información y ubicarla en tiempo y en espacio. Exacto, y es el reto definitivamente para los medios actuales y para las nuevas generaciones de periodistas también, ¿verdad? Porque ya tenemos las nuevas tecnologías, así que, pues, hay que hacer uso de ellas también y que sea de forma positiva. Así es, bueno, un abrazo para todos los periodistas en su día y desearles, pues, lo mejor y que siga, pues, ese compromiso con informar a El Salvador. Bueno, hay otras informaciones que queremos compartirle y es que diferentes organizaciones sociales se pronunciaron para que la Asamblea Legislativa inicie con el estudio de la Ley de Protección a los Periodistas. Esta propuesta fue presentada hace un año en la Asamblea, pero hasta la fecha no ha sido tomada en cuenta todavía. Vemos con mucha preocupación que ante la situación de vulnerabilidad que las y los periodistas estamos enfrentando en El Salvador, las y los diputados aún no han iniciado la discusión de esta propuesta de ley.